¿Puedo andar con la casa así? Sí, 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 es la leche. Gracias. 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 Eta UPN, PP, PS, eta PSN-eren bitartez jarri direla bian. Izan ere, irunian eta gazteizen dauden gobernuek, bai eta EAJ, PSOek, PP eta UPN-ek ere, aste hauetan, aotan izan dituzten, esta baida dialektiko utxetik aratago, erri hau eta bertako erritarrak gugeu, galtzorira, dara maten, eredu ekonomiko berdina, ordezkatzen eta partekatzen dute. Neurri hauek guztiak, guzti izlatzak diren ondoriak bakartzate. Privatizazioen bitartez, sektore publikoa dezagertaraztea, lan baldintzak okertzea, lan harremanen esparrua guztiz liberalizatzea, eta kapital publikoaren galera, kapital privatuaren alde besteak beste. Azken batean, okerren dauden sektoren egunerokoari eragiten dieten eta berau prekarizatzen dituzten erreformak dira guztiak, soldata basuenak dituztenak, minuz baliotasunak dituzten pertsonak, eskubide eta soldatari gabeko zaintzalanetan jarduten duten emakumeak, pentsio bajuenak dituzten adinekoak, eta bere lan baldintzak defendatu nituen erritar oro. Aipatu behar da, bizitza eta lan baldintzen prekarizazionek, egunerokoan jasaten ditugun ondorio trahikoak dituela. Hor ditugu, bimila eta hamaikako larrogeta marmila lan istripuak, larrogeta bat langileren eriotzarekin, edota dezgabetzen drama, banketzen diru ozeak eraginda, familia osoak etxemizitzak galtzen ari direlarik. Horregatik, argi esan dezakegu, madril inposatzen arizaigun eredua, gure erriarentzak zulo beltz bat besterik ez da. Inposatzen diguten sistema politiko eta ekonomikoak gure oraina eta etorkizuna ipotekatzen du. Horregatik, behar beharrezkoa eta ezinbestekoa dugu, esparru guztietatik eman beharreko erantzuna. Maia instituzionalean, maia politikoan eta baita kalean ere, sindikatu eta eragile sozialekin batera mobilizatuz. Mobilizazio soziala beharrezkoa dugu eta etenik gabekoa gainera. Bizi dugun eguneroko gogorronek erantzunaz gain alternatibak behar ditu. Oinarri buru jabetza politiko eta ekonomikoa izango dituzten atera bideak, eta eredu berri baterako bidea markatuko dutenak. Buru jabetza ekonomikoa nahi eta behar dugu beste eredu sozial bat eraikitzeko. Eta onako hauek dira horretarako arrazoiak. Erribezala dugun erantzukizuna eta eskubidea delako. Elkartasuna bermatzeko ekimen ekonomikoa gure esku behar dugu. Benetako demokrazian onarrituko den beste eredu bat garatzen hasi behar dugulako. Urtetako lan eta borrokaren ondorioz lortutako eskubide eta zerbitzu sozialak bermatzeko eta areagotzeko. Eskuntza osasuna eta etxe bizitza eskubideak bermatzeko. Garapen ekonomikoaz aratago, garapen sozialean eta naturarekiko errespetuan onarrituko den ekonomia garatu behar dugulako. Langileriaren eskubideak bermatzeko, bai eta ondasun eta lanaren banaketa ekarriko dituen politika, fiskal, laboral eta publikoak garatu behar ditugulako. Azken batean, Euskal Herria eskerretik eraiki behar dugulako. Tertsona guztien eskubideak eta aukerak berdinak izan daitezen. Bideonetan lan egiteko eta alburu hauei begira jarduteko, erritarrei eta erregiliei deile egiten diegu kalera atera daitezen. Artzen ari diren neurriei askira esateko eta buru jabetza politiko eta ekonomikoan onarrituko den beste eredu ekonomiko bat aldarrikatzeko. Euskal Herriak munduko gainerako herriek bezala bestelako eredu sozioekonomikoa behar du. Eta bera ulortzeko bidean tinko ekingo diogun lanari bestelako Euskal Herria errealitate bilakadezagun. El buru bezala Euskal Herriaren buru jabetza daukagun. Justizia sozialean, eredu iraunkor batean eta parekide eta zunean onarrituko dena. Eta horretarako Euskal Jendarteari alternatiba tinkoa eskeni nahi diogu. Baina alternatiba hori ez dugu guk bakarrik eraikin nahi. Bidea, alternatiba eraikitzeko bidea, eragile sozial eta zindikalekin eta noski erritarrekin eskutik elduta eraikin nahi dugu. Jazaten ari garen murrizketa sozial, laboral eta politikoi aurre egiteko guzti guztion ekarpenak ezinbestekoak dira. Animo eta lanera. Atsal León, miles y miles de personas... ...para poder hacer frente a la crisis que tan duramente está golpeándonos. Y es que solo desde la construcción de una alternativa integral, se puede responder a una crisis que no es ni mucho menos coyuntural ni local, sino que responde a una crisis global del sistema capitalista. En ese sentido, Aralar, alternativa, Euskal Cartasun y la Izquierda Berzale criticamos duramente todas las medidas que el gobierno español, antes del PSOE, ahora del PP, ha adoptado para intentar hacer frente a la crisis. Los gobiernos del PSOE y el PP han impuesto medidas, recortes y reformas cuyo punto de partida no es un análisis crítico de lo que nos ha traído la crisis, sino que mediante el recorte generalizado de derechos sociales, laborales y de servicios públicos, intenta mantener a flote el sistema que nos ha traído a esta situación. Unas reformas que no nos olvidemos han sido aprobadas con el beneplácito del PNV e implementadas en nuestro país por UPN-PP y PSE-PSN. Y es que los gobiernos de Iruña y Gasteiz, así como el PNV, el PSOE y el PP-UPN, pese a los debates dialécticos vacíos de contenidos desarrollados estas semanas, representan y comparten el mismo modelo económico que lleva a este país y a su ciudadanía a la ruina. Todas estas medidas tienen consecuencias gravísimas. Eliminación del sector público mediante privatizaciones, empeoramiento de las condiciones laborales y liberalización por completo del ámbito de las relaciones laborales y pérdida del capital público en beneficio del capital privado y financiero. Al fin y al cabo, reformas que afectan y precarizan aún más la vida de los sectores más desfavorecidos, los que tienen sueldos más bajos, las personas con diversidad funcional, mujeres obligadas a cuidar sin remuneración ni derechos, las personas mayores con pensiones más reducidas y cualquier persona que quiera defender sus condiciones de trabajo. Y esta precarización de la vida y de las condiciones laborales tiene consecuencias trágicas, que sufrimos todos los días. Ahí están los 90.000 accidentes laborales del año pasado, con 81 trabajadoras y trabajadores muertos, o el drama de los desahucios con familias enteras que han perdido su vivienda por la sangrante avaricia de las entidades bancarias. Así pues, podemos decir claramente que el modelo que nos imponen desde Madrid es un auténtico agujero negro para nuestro país. El sistema político y económico que se nos impone hipoteca nuestro presente y nuestro futuro. Es por ello que consideramos necesaria e imprescindible una respuesta en todos los ámbitos, a nivel institucional y político, pero también en la calle, movilizándonos con los sindicatos y los agentes sociales. La movilización social es necesaria y ha de ser constante. Pero además de una respuesta, esta cruda realidad precisa de una oferta alternativa que tenga como base la soberanía política y económica, y que marque el camino hacia un nuevo modelo. Queremos y necesitamos la soberanía económica para construir un modelo social alternativo por los siguientes motivos. Es nuestra responsabilidad y derecho como nación. Para garantizar la solidaridad debemos tener en nuestras manos la iniciativa económica. Para empezar a desarrollar otro modelo basado en una democracia verdadera. Para garantizar y ampliar los derechos y servicios sociales conseguidos tras años de trabajo. Para garantizar los derechos de educación, salud y vivienda. Para desarrollar una economía basada, más allá del mero desarrollo económico, en el desarrollo social y el respeto a la naturaleza. Para garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, así como políticas fiscales, laborales y públicas que creen riqueza y división del trabajo. Para el respeto efectivo de los derechos de las mujeres. En definitiva, para construir Euskal Herria desde la izquierda, para que todas las personas tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Para trabajar en esta dirección y con la mirada puesta en los citados objetivos, hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a los agentes para salir a la calle para decir basta ya a las medidas que se están tomando y reivindicar otro modelo económico y social, basado en la soberanía política y económica. Euskal Herria, como el resto del mundo, precisa un modelo socioeconómico alternativo y vamos a trabajar de manera decidida en este camino para conseguirlo, para hacerlo realidad. Tenemos como objetivo la soberanía de Euskal Herria, fundamentada en la justicia social y en un nuevo modelo sostenible. Y para ello queremos ofrecer a la sociedad vasca una alternativa firme. Pero no queremos construir nosotros solos esa alternativa. Queremos hacer el camino junto con diferentes agentes sociales y sindicales y, por supuesto, de la mano de la sociedad. Porque las aportaciones de todos son necesarias ante los recortes sociales, laborales y políticos que estamos padeciendo. ¡Garepena, queuría de la COP! ¡Goreuskal Herria es catuta! ¡Goreuskal Herria es socialista! ¡Viva Suez! ¡Goreuskal Herria es catuta!